Hola a todos gente, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda parte del video del Ranked International. En esta ocasión voy a hablarles sobre mi calibración y además voy a darles unas respuestas sobre las tantas preguntas que me han hecho en el video anterior. Así que para ello vamos a empezar de una vez con la calibración como me ha ido. Como ven, la primera partida que hice fue con Phantom Assassin. Fue de rol de carry, bueno, gané. Logró un poco nomás. La segunda partida que tuve fue con Ember Spirit. También como carry fui medio y también gané el rápido fue. Después jugué como support. Tuve un poco de more, pero igual gané la partida. Después jugué como Queen of Pain y perdí. Lo malo que allí perdí por Sunso prácticamente porque era el héroe de diario que estaba haciendo del Battle Pass. Y la idea es nunca jugar Ranked cuando vas a hacer héroe de diario o alguna misión porque vas a perder simplemente ya que te estás enfocando en otra cosa. Además, ¿quién ganó? También luego jugué otra vez la Queen of Pain igual en Ranked TI y bueno, a esas veces sí gané. Después como Monkey King, jugué como rol de support roaming y también gané. Después seguí con Air Shaker. Con el cual también este gané como support. Después de Air Spirit y como roaming también gané. Después como Ancient Appetition support. Y después como Crystal Maiden acabé las 10 partidas. También con el rol de support. Tienen que saber que mi rol normal es jugar support. Pero tienen que conocer esto siempre que cuando están a partir de 5000 para arriba. Tienen que saber jugar los dos roles, carry o support. Ya que normalmente si tú eres el Ranked más alto te van a querer dejar a ti el trabajo más difícil que es ir medio o ir que este carry. Supuestamente es más difícil pero es que si tú no estás preparado para esa parte pues no vas a poder este llevar a tu, carrear a tu equipo cuando se te necesite. Así que lo normal es que tengas que saber jugar los dos roles. Así que vamos a ver en un video lo que me contó me dieron de MMR y después voy a hacerle las respuestas de las preguntas más comunes que me han hecho en el anterior video. Así que vamos a eso. ¡Suscríbete al canal! 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 Así que como ya vieron ese es mi Ranked actual. En el... Lo que saqué en el Ranked TI. Y de ahí jugué otra partida en ese Ranked y perdí. Con silencio. Perdí 23 puntos. Así que mi tabla queda de esta forma. Ahora ya no voy a jugar más de estas partidas. Voy a dejarlo ahí nada más. Y me voy a dedicar ahora a solamente subir mi Ranked normal que es el de acá. Ahora vamos a la parte de las preguntas y respuestas. Ahora sí gente continuemos con las preguntas y respuestas. Esto lo he sacado del video del Ranked International que hice. Así que en los comentarios de ahí he sacado las preguntas más comunes o más solicitadas. Y antes de todo deben saber lo importante. Con la última actualización de las cuentas de bajos de nivel 20. En perfil de dotados no podrán jugar Ranked TI. Así que ya saben. No pregunten eso otra vez. Continuando. Vamos a leer algo que dijo Luis Santander. En lo general tengo que tener más victorias que derrotas para tener un buen MMR. Pues sí. Como vieron en el video que hice de la calibración. He tenido 9 victorias y una derrota. Por lo tanto pude sacar mejor MMR. También tiene... Bueno, sigue te mandando saludos Luis Santander. También allí hace su comentario y a Alex Velarde dice. Más que victorias es importante tener un buen KDA. Es decir que si eres carry tienes muchas kills y no tantas muertes. Pero si eres support tener una buena cantidad de asistencias y no tantas muertes. Eso también es correcto. Hay que tener una buena cantidad de kills. Bueno, menor cantidad de muertes posibles y buenas asistencias. Bueno, no buenas asistencias. Una mayor cantidad de asistencias. En el caso de que seas support. Eso influye bastante en la hora de darte tu calibración de MMR. Ahora, sigamos con las preguntas. Dice acá. Quealan Oxoa dice. Oye Chubacá. Yo tengo 5.3K. Cuando juegue una partida. Season Ranked. O sea, la de temporada. Me calibraron con 4.1K. La calibración como se basa. Soy support. Romney dice. La calibración, amigos. Se basa en el MMR de las partidas normales. Ese número está escondido. De ahí sale el MMR para el ranking normal. Recuerda que las partidas puts que llaman o públicas. La mayoría de la gente le dice que no le importa. Como es pública. Pues no es ranking. No sale tu número. Entonces yo pierdo. No me interesa. Y esas partidas. Si importan para lo que es calibrar tu ranking. Así que si tú pierdes bastantes partidas en públicas. Vas a tener un MMR bajo allí. Y obviamente te van a emparejar con gente más fácil. O sea, de menor nivel. En el caso de que tú sepas jugar. Pero la cosa es que. Si tú tienes bajo MMR y. Cuando hagas tu calibración en el ranking TI. Vas a sufrir bastante. Así que. O sea, te van a dar un MMR muy bajo en calibración de ranking TI. Así que después no te estés quejando. Y la recomendación es que tengas partidas very high. En ese rango de las partidas normales o públicas. Esa es la recomendación que hago. Y además voy a poner en el enlace esta vez. Si voy a poner ahí en la descripción. También revisen. El video que hice sobre el ranking. Hablando sobre el very high normal. Y los consejos que di en un video un poco largo. Pero ahí tienen la información que. Lo voy a dar ahí en la descripción. Y en los comentarios también lo voy a poner. Con la segunda pregunta vamos. Samuel Rico dice. ¿Se pueden jugar más de 40 partidas? ¿O una vez que llegas a 40 partidas ya no puedes subir más? La respuesta es que puedes jugar todas las que quieras. En el ranking TI. Tras las 40 partidas. Así que ya sabes. Tienen que saber que necesitas hacer 10 partidas de calibración. Y después 30 partidas de jugar en el ranking TI. Para llegar al total de las 40 partidas. Una vez que ya llegas a las 40 partidas. Ya puedes cambiar tu ranking TI. Pero al final del batro pasa. Ahí va a haber otra pregunta sobre eso. No se olviden. Pueden jugar todas las partidas que quieran. En ese tipo de partidas ranked TI. Vamos a la pregunta número 3. ¿Las 40 partidas son para el ranking individual y el grupal? ¿O se tiene que jugar 40 con cada uno? Pues la respuesta es que son 40 partidas para cada uno. Si quieres cambiar tu ranking individual. Jugas todos en el ranking individual. Si quieres cambiar tu ranking party. Pues tienes que jugar 40 partidas en ranking party. Sigamos con la siguiente pregunta. Bueno, esa la hizo Kevin Velázquez. Ahora dice... Brian Vázquez Paredes. Dice... O sea... Te pregunto, yo soy 2K y saqué 1700. ¿Ese 1700 no se suma a mi 2K? Pues no se suma. Solo se reemplaza. Así que ya sabes. Seguro pregunta... Lo hace Cristofelino y Cario. ¿Cómo hago para quedarme con el ranking internacional? Bueno. La respuesta es que al final del battle pass podrás reclamar reemplazarlo. Te aparecerá la opción. Así que ya sabes. Va a salir eso después de que acabe el battle pass. Estoy suponiendo que será después del 20 de agosto o después de las primeras semanas. Durante las primeras semanas de septiembre en todo caso. Una vez ya finalice el battle pass le va a salir la opción. Si deseas reemplazar tu ranking TI por tu ranking normal. Pues ya. O sea, por tu ranking que tienes allí, que numerito que aparece, ya. Lo haces. Ahora vamos con la siguiente pregunta que lo hace Alejandro Rivas. Chewbacca, ¿sólo importa ganar o jugar bien? Uno juega bien pero por el equipo uno pierde. ¿Qué considera más Valve? Pues Valve considera también los stats, aunque no parezcan. Tus kills, muertes y asistencias. Y la tabla post partida. Ustedes cuando revisen su KDA que viene a ser más kills, menor cantidad de muertes y mayor cantidad de asistencias. Como les expliqué al comienzo, lo toma bastante en cuenta Valve en el momento de emparejarte con tus... Bueno, viene a ser con tu equipo, o sea, con los otros jugadores que te ponen en la partida. Y además la tabla post partida nos muestra nuestro rendimiento en el juego. Si hemos hecho un buen support, comprando wards, haciendo smogs y varias cosas. También haciendo push, también como hemos farmeado y nuestra participación en las teamfights. Eso también nos va a contar bastante. Así que les recomiendo que jueguen bastante bien, lo mejor posible. No simplemente se rinden allí nada más, al menos que ya sea demasiado que van a perder. Pero en sí, si ustedes quieren tener buena cantidad de ranked, yo les recomiendo que se esfuercen lo más que pueden en esa partida. Y traten de tener una buena... unos buenos stacks. Eso, o sea, un buen rendimiento así. No se rindan a nadie si es que desean tener una buena calibración. Siendo... por la siguiente pregunta. Evercast dice, una duda sobre la calibración de TI. Si obtuve 3.450 MMR, pero jugué 40 partidas y terminé con 3.240, como pico me marca 3.450. Mi pregunta es, ¿qué MMR es el que me darán al final? 3.450 o 3.240. Pues Evercast, el MMR que vas a tener es el MMR actual. O sea, tendrías el de 3.240. Así que recuerda completar las 40 partidas para que te parezca la opción. Siento con otra pregunta, dice, I am not Peruvian. Al empezar a jugar Dota con nada más de 200, bueno, al final dice que es 2.000 horas de juego. Me clasifiqué en el Racket con un MMR de 1.9K. Ayer acabé las 10 partidas del Racket y gané de 1 de 10. O sea, perdí un MMR. Todos los equipos que me tocaron eran rusos, que iban a su bola y fide, bueno, ya, listo. Eso aquí no lo pasa, hasta a mí. El MMR que me dio juego, bueno, el MMR que me dio fue de 1.9K el mismo. O sea, al final calibro lo mismo de MMR. No sé qué hacer para salir de la Trash Pool. En mi Smurf tengo 3.2K. Bueno, eso sí puede ser real. Ya. Así que para salir del Trash Pool, luego tengo que hacer este... Voy a darles esta aplicación. Para subir de MMR debe ser Trigger. Abusar del meta. Especializarse en un héroe y más cosas que detallaré en un video. En ese video les daré todas las respuestas posibles para simplemente decir... O sea, tratar de salir de ese rango, ¿no? O sea, también no es que ustedes con lo que les diga van a llegar hasta 8.000, ¿no? No, no, no. Eso ya es más mérito propio. Pero sí se puede salir de los 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 por propio esfuerzo. No hay tanta... ¿Cómo se llama? No hay tanto secreto. No es tan difícil. Y en un video así bien detallado les explicaré cómo hacer eso. Y la última pregunta es... Bueno... Es esta de aquí. Héctor Rosales dice... Chua, espero me respondas. Nunca me he enfocado en el MMR. La primera vez que jugué... Pues no sabía acerca de la calibración. Así que terminé con un narrato de un cal. Ya si jugué al ranking internacional y salgo con buenas consideraciones. Es necesario ganar las 10 primeras partidas. Si ganas las 10 y sales con 3.4K, por ejemplo. Si jugas 30 más... Si en las 30 restaste no nos va bien, ¿qué pasará? Es lo mismo que le dije de la anterior. Las 10 primeras partidas son de calibración. Las restantes son para poder estar apto para el cambio del MMR con el actual. La recomendación es ganarlas todas. Así que... De esas 40 partidas, traten de ganar todas las que puedan para poder este... Hacer un buen cambio del MMR. Obviamente que las 10 primeras son las cruciales. Porque no se deben olvidar ya que... Esas son las que... Determinan con qué rango te van a ir emparejando en cada partida de las 10. Si ustedes se dan cuenta, al comienzo te ponen como que un poco alto. Una media de 4.500, así me pusieron, si no me equivoco. Y después se iba bajando. Iban bajando 4.2, después 3.9. Después... Y como iba ganando seguido, me iban subiendo más. 4.1, 4.2, así. Así que eso sí influye bastante. Y también, como les digo, los stacks. Tienen que jugar bastante bien. Tener un buen... Este... Un buen... ¿Cómo se llama esto? Un buen rendimiento en la partida. O sea... Buenas estadísticas de asistencias. De kills. De... En lo que estás... ¿Qué rol estás jugando? Si eres suport, plantar bastantes wards. Comprar ítems de apoyo. Mecans, arcane... Todas esas cosas... Son bastante puntuales en la calibración de MMR. Así que esas han sido todas las preguntas. Espero que les haya... Estén satisfechos con las respuestas que tengo. Que les haya dado más bien dicho. Y este... También... Si tienes más dudas... Déjalas en los comentarios. Este ha sido Chewbacca hablándoles. Déjenme like al video. Suscríbete si no lo has hecho. Estaré subiendo más videos a diario. Si es que puedo. Y también este... Comparte el video con tus amigos en caso tengan dudas sobre esto del ranked D. A mí me costó entender un poco. Pero al final este ya entendí varias cosas que hace mal. Así que nos vemos hasta el próximo video. Y muchas gracias por mirar. Hasta luego.